Hola Easy Lefty y Fironomi, bienvenidos a Miércoles de Cine, un nuevo canal donde semanalmente les recomiendo películas o series que vaya viendo en los últimos días, pero a diferencia de semanas pasadas, en el video de hoy les voy a enseñar cómo está Disney Plus o si realmente vale la pena o no, porque como probablemente ya lo saben, a menos que vivan debajo de una piedra o algo así, pues el día de hoy donde estoy grabando este video, o sea, se hace ayer que estén viendo este video, Ya llegó a México, ya mucha gente lo está probando y pues me toca a mí ver si realmente vale la pena y pues recomendarles películas en caso que ustedes vayan a contratar la plataforma o si de plano ni se molesten, pero antes de comenzar este video les recuerdo que se suscriban al canal porque es un canal nuevo como les dije y vamos empezando esta comunidad del cine en casa Y pues si quieres ver si realmente vale la pena contratar la nueva plataforma de Disney, keep on watching Muy bien, no sé si alcanzan a ver, pero aquí ya tengo mi compu porque vamos a ver cómo funciona esta plataforma No recuerdo cómo se llama la página o más bien no sé cuál es la página, entonces estoy poniendo en Google Disney Plus México a ver qué me sale Y pues creo que es esta primera página Bueno, ya al principio me sale estas dos opciones de pago o contratación, me sale la primera que es $159 pesos al mes que solamente trae 7 días de prueba o si no $1,599 pesos al año también con 7 días de prueba En teoría supongo que te sale más barato pagar el año completo pero son $1,500, $1,600 pesos que no cualquiera tiene, así nada más para andar dando Entonces vamos a poner, pruébalo sin costo un mes porque vamos a ver Ay no, qué flojera te piden poner ahí tus datos de tarjeta y así, entonces dejen hago eso y ahorita regreso Bueno, ahora sí ya se supone que puedo comenzar a ver Disney Plus, vamos a ver Ok, se ve muy padre, la verdad, tengo que admitir que se ve muy padre, está media lenta O bueno, a lo mejor es mi computadora Aquí arriba está lo que está de nuevo, la dama y el vagabundo, esa es nueva porque es como live action Toy Story 4 ya la vi, Lion King ya la vi Fitness y Fer, no la voy a ver Pero bueno, ya vamos para abajo y me pone las categorías, los originales, a ver, vamos a ver si vale la pena ver originales Mandalorian, yo sé que sí, aunque yo sé que mucha gente ya lo vio porque lo bajó cuando salió en Estados Unidos Porque aquí no había donde ver Mandalorian Pero bueno, está Mandalorian, la dama y el vagabundo que la verdad no me llama la atención ver High School Musical, la serie No, o sea, yo amo las películas de High School Musical, no quiero ver una serie La película de Fitness y Ferb, ya les dije que no me dan ganas de verla Sociedad Secreta de Hijos Reales Claramente esta es una plataforma más para niños o mega fans de Disney Yo, aunque ando portando mi camiseta de Mickey Mouse, no necesariamente soy tan tan fan como otras personas Obviamente me encantan las películas de Pixar, princesas, todo lo de Marvel, obviamente Star Wars Pero lo que estoy viendo ahorita de original no me llamó la atención Creo que esto me gustaría más, como que estar viendo todos estos documentales de elefantes, delfines Con Jeff Goldblum Ok, películas principales Artemis Fowl, Mundo Subterráneo No sé, Rey León Ya la vi en el cine cuando salió el año pasado, no me encantó, no la volveré a ver Unidos, me gustó mucho pero creo que está en Prime O estaba en Prime, yo la vi en Prime porque en el cine sucedió la cuarentena Ok, recomendaciones para mí, aunque no me conocen Ellos ya tienen recomendaciones Está Mandalorian, como les había dicho Los Simpsons, que supongo que ¿Quién es muy fan de Los Simpsons? ¿Le va a gustar? Clone Wars Mickey Ok Tengo muchas amigas y amigos que son mamás y papás Y esos niños aman, aman la serie de Mickey Mouse House Club, Playhouse, algo así se llama, la casa de Mickey Mouse Y como que estaba en Netflix y se las quitaron Entonces estaban así muriéndose porque saliera Disney Plus para poder ver esa serie Entonces, como les digo, creo que esto va más para otra audiencia y no para mí El corto de Olaf que todo el mundo odió porque querían ver Coco y les pusieron Olaf Mmm, la cienita 2 Este, cienita 3, no se ve ni que vea 2, o sea Ok, todo esto no lo voy a ver Pero, a ver, vamos a ver Cómo sería si quiero ver, por ejemplo, La Bella y la Bestia Vamos a ver, no lo voy a poner, pero vamos a ver cómo se ve Eh, a ver, ver ahora Ok, empezó Aquí te de porque yo no quiero que me demanden aquí por poner películas Miren, aquí arriba en vez de buscar, ya sí, vamos a poner originales Mandalorian, les digo que la están súper poniendo La dama del vagabundo igual Fines de Ferb igual O sea, si yo veo esto No me llama La atención, Bernal O sea, Mandalorian, sí, pero A ver Series, qué más hay Este me interesaría, pero porque me gusta Jeff Goldblum Pero solamente por él, no por Nada más Vamos a ver, por ejemplo Si en búsqueda Aunque me está poniendo mucho Mandalorian Los Simpsons, Toy Story 4, Frozen y Fines de Ferb Vamos a ver Si, por ejemplo, le pongo Navidad, me sale algo bueno Son 4, 8, 11 películas De Navidad A ver, vamos a buscar Por ejemplo Parent Trap Que esa me gustaba mucho Y sé que es de Disney Y no está Según yo si es de Disney Estoy confundida Porque como que ciertas cosas No me llaman la atención Y ciertas cosas sí Entonces estoy confundida Si realmente vale la pena o no Cabe aclarar que a mí Sí me gusta muchísimo Todo lo de Marvel Todo lo de Star Wars O sea, creo que esa es la razón Por la que pagaría Igual también las de Pixar Pero Pues yo tengo los DVDs O sea, yo tengo las películas físicas Entonces Pues Pudiera mejor comprar Un DVD player Y verlas Creo que Está muy padre Y si no pagas Netflix, Prime, HBO Como yo Creo que Es un buen catálogo Porque Pues sí Tiene varias películas Y más Sí están como que Muy enfocadas A Pues todo lo que vende Disney ¿No? Y más si te gusta Todo lo de superhéroes de Marvel Y más si te gusta Todo lo de Star Wars Y Y también En caso que tengas Niños en tu casa O que tú Personalmente Te gusten mucho Ver las películas de niños A mí me gustan mucho Amo Pixar Pero Ahí tengo los DVDs Yo en lo personal Voy a ver estos siete días Si Me convence O no Por lo pronto Ahorita A simple vista No Obviamente Voy a aprovechar Los siete días Pero No hay así como Algo Algo Que quiera ver Ok Paréntesis Puse la aplicación En la tele Para ver si era Algo diferente Y algo que no vi en la compu Pero estoy viendo aquí Es que está la opción De Group Watch O sea Sé que puedes ver El mismo episodio O película Con Varia gente Al mismo tiempo Y dice que Está seis personas Y eso sí está cool Porque Pues más que nada Ahorita En pandemia Pues no te puedes juntar Y está padre Pero tampoco es lo más Nuevo del mundo Digo Puedes hacer una llamada De Zoom Twitch lo tiene Con Prime Video Entonces Está padre No es lo más innovador Pero si está padre Entonces puntos extra Y ya hablando De la plataforma en sí La verdad Está igual Está completamente Igual que en la compu Creo que Lo único es Nada más que si te metes Ya te sale como que En grande Las cosas Pero básicamente Es lo mismo Que en la compu Entonces En diseño No hay diferencia Pero bueno Voy a checar Estos siete días Voy a ponerles Mi veredicto final En Instagram Probablemente Si es que tengo Algún veredicto Diferente al que tengo Ahorita Por lo pronto Esto es No A mí No me vale la pena Porque yo ya estoy Hablando otras cosas Si tú eres una persona Que ama A morir Y puede ver Todos los días Películas de Marvel Y puede ver Todos los días Star Wars Y o Tienes niños Viendo todo el catálogo Pero esa No es culpa Mía O sea Como plataforma Tienes que ofrecerme Todo lo que Todo lo que vendes No me tienes que poner Aladín Frozen Toy Story 4 Mandalorian Cinco veces O en cada pantalla Que le pique Me las tienes que poner O sea Como les digo Le puse Navidad Y no me salieron Las que quería ver De Navidad O sea Mi pobre angelito Salía como comedia Pero pues Es película de Navidad Entonces No sé Muy probablemente Poco a poco Van a ir Mejorando El algoritmo La plataforma La búsqueda Pero por lo pronto Con lo que alcancé a ver No veo Un catálogo Tan grande Muy probablemente Si lo haya Porque pues obviamente Disney tiene Miles de películas Y series Pero Cosas que quisiera ver Como The Parent Trap No estaban Entonces No sé Repito Vale la pena Depende mucho De lo que ustedes Quieran ver De lo que a ustedes Les guste ver Si prefieren pagar esto En vez de Netflix O así Ustedes ponganme en los comentarios Cual plataforma Les gusta más O si realmente Creen que vale la pena La de Disney Porque Al menos yo no vi Nada Mega mega wow Más que obviamente Marvel y Star Wars Y si ustedes creen Que hay algún Como Tesoro Escondido En Disney Plus Pues supóngamelo Porque Yo no lo vi Y pues Eso es todo Antes de irme Les recuerdo Que se suscriban al canal Porque poco a poco Vamos creciendo Esta comunidad Del cine En casa También te recuerdo Que tengo otro canal principal Y que me puedes seguir En todas las redes sociales Por si quieres Conocerme un poquito más Y espero te haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo Miércoles de cine Bye Bye